¡SALUDO LOCOLAS Y LOCONENS! ¡Yo soy el Locón! ¡GAMER! Vamos a empezar con un nuevo videojuegos y más Inmediatamente vamos a empezar con la nueva serie de Star Wars Star Walk Esa serie, ya saben cuál es Y miren cómo está ahora mismo la audiencia 18% versus 85% de la prensa De la nota, de la review de la prensa Realmente da pena y vergüenza que la prensa hoy en día dé una puntuación simple y llanamente Porque una película, una serie tenga contenido arcoiris Pero la audiencia le está dando un duro mensaje Estuve viendo que hay cambios ahora de hacer tijera Que ahora pueden tener niños con la fuerza Un montón de disparate Pero da pena y vergüenza señores Que están destruyendo el lore de George Lucas Lo peor que pudo hacer George Lucas fue vender Star Wars a Disney Pero yo diré algo Si yo fuera accionista de Disney Retiraría todo mi dinero Porque esta gente hace cosas Para que la gente cada vez más se siga desuscribiendo Siga dejando de consumir Sus productos, todo Prácticamente Disney ya no es ni sombra De lo que fue Ahora mismo sigue Empeñada En seguir con la agenda Arcoiris Aquí mismo quiero hablar también Porque ese es un tema que tiene que ver con todo Miren la evolución de este personaje O de esta raza En Dragon Age Ahí estará viendo Dragon Age 2 Que se veía un hombre, ¿no? Como un personaje varonil Luego en Dragon Age Inquisition Ya se veía un poco afeminado Y ya en Dragon Age El de ahora Se ve Optimus Prime Así ha ido la evolución de este personaje Lamentable, ¿no? Muy lamentable También tenemos aquí la nueva Y es que Sí A Wukong Están tratando de chantajearlo Y es que la Dulce Bebé Estuvo como hostigando Y le estaba pidiendo 7 millones de dólares Para una consultoría Porque le decía Que tenía que haber cambios Para la nueva audiencia ¿Y qué hace? Bueno, empiezan a meterle presión A meter cosas Y empiezan a hacerle artículo Empieza también la prensa Por un lado Los reporteros Ya saben A meter presión Para ver si cede Para que haga cambios Esto lo dijo Esto lo dijo ya también Hace un tiempo Una representante De ellos Donde ellos decían Que hacían presión Para que Se incluyera Dei Ya saben Diversidad Y todo esto Entonces Que ellos Están negando Lo de Wukong Y le quieren hacer presión Mira lo que pasa Jason El bloqueador automático Es parte Parece que hay una red De reporteros De periodistas No reporteros Periodistas De videojuegos Que hacen artículos Y te mandan Ya saben Como te van haciendo presión Y también hay Que ponen nota Que van agarrándose de ahí Y le van haciendo presión Para que estas compañías Busquen Consultoría Te piden 7 millones Un viaje de millones Y ya saben Como se lo van repartiendo Hay una pequeña mafia allí Porque muchos Se ven beneficiados Y la La que hizo un artículo En contra de Wukong Porque no tenía como No quería colaborar Con Dulce Bebé Puso su cuenta en privado Porque esto es Como una mafia Hay muchos Como sanguijuelas Que quieren hacer presión Y todo Ah tu no quieres Colaborar con nosotros Ah tu no quieres Pagar 7 millones de dólares Espérate que te vamos a hacer Una campañita Y después la nota Vamos a influir en la nota Así está Esta gente Señores Que basura Todo aquel periodista Y todo aquel que esté En esta red Ahí hay un negocio Porque de esos 7 millones O 5 Lo que yo le cobren Por consultoría Ahí se reparten entre todos Y hay periodista metido Para hacer presión Señores Hay una Entre palabras Mafia Con esto Continuamos Y es que Stellar Blade Ha vendido 100 100 mil millones De copias físicas En Japón Es un videojuego Que ha gustado En Japón Hay que ver Las copias Digitales Pero ya pasa De las 100 mil copias Físicas En Japón Yo me alegro Este tipo de videojuegos Es lo contrario Es lo contrario De lo que Acabamos De hablar Y por eso Yo lo voy a apoyar Me importa un pepino Si Sony Lo amarró O no lo amarró Es un juego Que va en contra De la corriente Y ya por eso Tiene Mi apoyo total Aparte De que se ve Que es un juego Realmente muy bueno No solamente Porque Eevee Mueve las pompis Y el trasero Y se ve super sexy Continuamos Y es que Lollipop Ya tiene fecha De lanzamiento Tanto para Playstation 5 Serie X Serie S Y Nintendo Switch Y claramente PC Ahí estará viendo El nuevo trailer Donde bueno Se pueden ver Las mejoras No es un remake Es simplemente Una versión Remasterizada Para los tiempos De hoy en día Parece que Mantiene intacto Todo En cuestión A como era El juego Original Entonces que Muy interesante El videojuego Tendrá Modo resolución Modo Frame rate Entre otros Cambios Que estará viendo Las imágenes Donde Habla de las Mejoras Tanto de Frame rate Y también De resolución Entre otras Cosas que le Bueno que se le han Agregado A este Remaster Entonces que 25 De septiembre Estará Disponible Para todas Las consolas Menos de Pasada Generación Pero incluida Nintendo Switch Que no le dio La gana De lanzarlo Ni Que no le dio La gana De lanzarlo Ni para Play 4 Ni 1 Ya que en una Nintendo Switch Lo puede ejecutar Seguimos Y es que Guerrilla Dice que Sería bueno Que Aloy Recibiera Una invitación Para Super Smash Bros Como ellos Trabajaron En Lego Y también Ellos eligieron A Nintendo Para Que llegue A la consola Híbrida Entonces Que ellos dicen Bueno ya como Aloy Está porque Nintendo pide Que un personaje Puede estar Si está El videojuego Si hay un videojuego Para Nintendo Bueno Si la versión De Aloy Que llega Si es que llega Sería la de Lego Porque esa fue La que llegó Entonces que Ellos dicen eso Pero Voy a hablar Más adelante De lo que va a pasar Con Con esto de Lego Y de que no será El único videojuego Que llegará A Nintendo Pero ya De eso hablaremos Más adelante Pero Guerrilla Quiere que Aloy Llegue A Super Smash Bros Seguimos Y es que Supuestamente Se está diciendo Que no solamente Se está Desarrollando El remake De Metal Gear 3 Sino que también Del 1 Y del 2 Se dice Que el 1 Llegará En 2026 Y será exclusivo Para Playstation 5 Si Konami Vio lo que pasó Con Con el videojuego De Final Fantasy Que ni siquiera Eran remake Bueno el remake Le fue mal Pero incluso Al 16 No le fue bien Se están Disparando En un pie Se habla Que ya El El 2 El remake De Metal Gear 2 Llegaría En 2026 O 2027 Ya se verá Esto lo dice Mr. Kojima Hay que ver Que tan cierto Es esto Porque hay mucha gente Que tiene información Que se venden Como insider Y hay un montón De loco viejo Diciendo un montón De cosas Pero ya se verá El tiempo Dirá Si realmente Esto es cierto Pero si Está el remake Del 3 Claramente Falta el 2 Y el 1 Es lógico Que también tengan Remake En ese caso Continuamos Y es que Clockwork Revolution Según lo que dice Un currículum De actor De doblaje Llegará En 2025 Entonces Que bueno Interesante Este videojuego Le tengo muchas ganas Xbox todavía Tiene un montón De juegos Ahí Que no Estuvieron presentes En el evento Que se anunciaron En otro Pero no se le dio Actualización En el pasado Showcase Pero que no era Tampoco necesario Ya con todo Lo que enseño Fue más que suficiente Pero parece que Clockwork Revolution Llegará en 2025 Junto a Fable 2 Y otros Videojuegos Continuamos Y es que El creador De la saga Gears of War Klee Blazinski Habla un poco De lo que le gustaría Habla De como es el Di Le gustaría Como los Locus Son algo temible Son Bueno Una especie Que aparece Y es una amenaza Que sería bueno También que el videojuego Tenga un poco De sigilo Como son Criaturas desconocidas También se habla Que Según lo que dijo La propia De coalición Que En este juego Veremos Por qué se crea El arma De la motosierra Que eso fue algo Luego que yo Como surge Esta arma Entonces Él dice Que también Le gustaría Que haya Una evolución Haya Un amplio Sistema En la batalla Cuerpo a cuerpo Peleando Cuerpo a cuerpo Que sería también Muy interesante Que esto suceda Él Vio el juego Y entendió Varias cosas Porque es el creador Se puede ver En el trailer Que hay una batalla Cuerpo a cuerpo No está El arma De la motosierra Aquí la crean Por alguna razón Para No Para los locos Me imagino Que los locos Eran muy letales Cuerpo a cuerpo Y por eso Crearon ya Lo que es la motosierra Para cuando ellos Se le acerquen Cortarlo Pero Esto se irá Descubriendo La aventura Y el sistema Cuerpo a cuerpo Puede mejorar Mucho El nuevo sistema De pelea Y también Algo de sigilo Ya que son Bueno Los locos Ya sabemos Que Son una especie Extraña Terrorífica Y es un enemigo Nuevo Que irán Descubriendo Y como todo Se inicia Ahora Hay muchas cosas Interesantes Que podría tener En cuanto a mecánica Este nuevo Gears of War DIA Que quiere decir Día de emergencia Cuando surge Todo Incluso en el juego Hay algo que dice Como Creo que 12 o 15 años Después del DIA Te lo dice claro En el juego En el primero También Te habla claro Del DIA Seguimos Y es que Digital Foundry Hace un nuevo video Reconociendo Que Hellblade 2 Es visualmente Lo mejor De este año Y no de este año Sino de la generación Y habla que Es el Que aprovecha Realmente El Unreal Engine 5 Y de que Muchas desarrolladoras De PC Incluso de consola Podrían Aprender A utilizar Muy bien El Unreal Engine 5 Habla también De muchas cosas Que agrega Como que puedes Cambiar la configuración El setting En vivo Y en directo Y el te va diciendo Si va ganando O no FPS Eso está Muy bien Que deberían Copiar Otras desarrolladoras O inspirarse De esto También hace Comparaciones Con una 40-60 Y una 30-60 El videojuego Va a 60 FPS Pero Hay momentos Que se baja A 50 De 50 A 60 Para una 40-60 Está bien También Esto Dependiendo El área Entonces Bueno Incluso llega A cara A 40 Con una 40-60 Entonces Que habla De todo esto Pero claramente Da a entender Que el videojuego Que realmente Enseña Lo que es La nueva Generación Y como Utilizar El Unreal Engine 5 Es sin dudas Hellblade 2 El de la Pampara El videojuego Con mejores Gráficos Actualmente Seguimos Y es que The Games Industry Da su opinión Uno de sus Bueno De sus Colaboradores Dice No hubo E3 Pero Microsoft Lo ganó De todos modos Habla de que Aunque ya no hay E3 Claramente Se siente El panorama El ambiente E3 Por eso Se le llama No E3 Así se le llama Se le conoce Aunque no hay E3 Si E3 Le llaman El no E3 Y habla de todo Lo que hizo Microsoft Y de que Sony lo está Cogiendo a la ligera Este tipo de evento Este tipo de fecha Y que debería aprender De Microsoft De Xbox Mejor dicho Que lo hizo Muy bien Y realmente Sigue Estando presente En el No E3 Y sigue haciendo Un gran trabajo Sony lo está Tomando a la ligera Sony no le está Dando importancia Pero poco a poco Teniendo lo que Tiene Xbox El arsenal Que tiene Las editoras Que tiene detrás Las editoras Que tiene detrás Más que editoras Bueno Activision Blizzard Bethesda Esto le favorece Yo creo que Sony nunca Yo creo que Sony nunca Era un evento Cerca del de Xbox Así como En el En los mismos Días O misma semana No Por eso Elijeron El último día De mayo ¿Por qué? Porque ellos Saben que no tienen Con qué Contrarrestar Todo lo que Tiene Xbox No puede Ellos lo harán A su manera Ellos lo que Tienen que Mejorarlo Pero sin duda Xbox Realmente Viene haciendo Un gran trabajo En lo No E3 Y Fue mejor Cómodamente Y a base De lo que Hizo en el E3 La visión Ahora mismo Que está dando Xbox Es Muy favorable Al contrario De Sony Que la visión Luego del Stay of Play Que está dando Sony No es muy favorable Seguimos Y es que Según IGN Según IGN Astrobot Es el juego Más deseado Desde el 30 de mayo Hasta el 12 de junio Ahí estará viendo La lista Astrobot Número 1 Doom Gears of War Peripher Dark Assassin's Creed Expedición 33 Lo nuevo De Compaction Gang Fable Call of Duty Y Dragon Age Y mucha gente Está sacando pecho De esto Voy a ser realista Lista de deseo No quiere decir mucho Eso es una lista De deseo Usted cree que Astrobot Va a vender Más que Doom En serio Usted cree que Astrobot Va a vender Más que Assassin's Creed Más que Por ejemplo Call of Duty O Dragon Age Claramente no Y están sacando pecho Me da pena Lo que está pasando Con este juego Se nota que Play no tiene nada La campaña Que hay Con Con elevar Este juego Es impresionante La prensa Y los usuarios Te lo quieren vender Como que realmente Este videojuego Supera a Mario Cuando claramente Es una copia De Mario Entonces si Mario Nunca ha ganado Un GOTY En lo de Game and War Como rayos Astrobot Una copia barata De Mario Porque hay que decirlo Inspirado en Mario Va a ganar GOTY Ah no Porque tiene skin De Kratos Tiene skin De Nathan Drake Es un juego De plataformas Y el rey De las plataformas Sin duda Es Mario Pero esta gente Está empeñada En venderlo Como que es Incluso lo mejor De este año Se nota La desesperación Incluso Miren esta imagen Este meme Que el juego De Astrobot Cargó con el evento De Xbox Ya tu puedes ver La paranoia Que tiene esta gente Pero quienes son Los que están vendiendo Esto Los fanboys Y la prensa Ahora bien Que sea Según IGN Lo más Deseado Luego veremos La venta Que Astrobot Lo va a comprar De otra gente Y va a pasar Sin pena Ni gloria Porque hay gente Que sabe Que este juego No le va a interesar Lo va a comprar Uno cuantos Un pack Del juego Los packs Van a inflar La venta No digo Que sea un mal juego Se ve que es un buen juego Pero se nota Que los usuarios De Play No están acostumbrados A juegos de plataforma Ven algo Parecido a Mario Uh Pierden la cabeza La prensa De Lengoti Merece estar nominado Tu sabes Los juegos duros Que vienen este año Y mucha gente dice No porque Mario Ha sido nominado Mario es el rey De los juegos de plataforma No compares Mario Que este nominado Y nunca ha ganado Goti En lo de Game Award En otro lado si No lo compares Con Astrobot No pero ellos quieren compararlo Incluso lo ponen Por encima de Mario Por Dios Ay Dios mio Lo que la prensa Y los usuarios Dan pena y vergüenza Se nota que es lo único Que tienen Cuando tu ves Que se aferran A Astrobot Que no es su mal juego Pero tampoco es algo Para tirar el cohete Da a entender Que realmente Hay escasez de juego A fin de año Para Bueno no hablan de Lego Imagínate de Lego Porque va a llegar a Nintendo Si hubiese sido exclusivo Le meten más Power Pero como llegará a Nintendo Imagínate No podemos lavarlo mucho Porque es multi Y ya Para terminar Hablaremos De lo que dice Christopher De Bueno aquí está En Eurogamer Colaborador de Eurogamer Dice lo siguiente Porque la muerte Gradual De las exclusivas De consolas Tienen sentido comercial Y habla De Horizon El ego Que llegará a Nintendo Switch El habla de todo Lo que ha Dicho el propio Sean Lydon Que las consolas Llegan como mucho De 280 millones O 250 millones No importa Si Nintendo vende más O Play vende más O Xbox vende menos Siempre va por ahí El tope de consolas En general Sumando las tres grandes De ahí no pasa Al final Hay una barrera Que nunca se ha roto Desde varias generaciones Ese es Lo máximo De 280 millones De consolas En general A 250 Es el máximo Que hay Y habla de De los cambios En la industria De ver como el PC Ahora es atractivo De ver como Nintendo Es atractivo Al final Lo que te quiere dejar Dicho Es que Sony va a seguir Sacando más juegos A Switch Y a PC Claramente Y juegos tipo servicio De por ejemplo Bungie Como por ejemplo Maratón Y quien sabe Si Herd Diver 2 Terminará llegando A Xbox Porque le conviene A Sony Pero saben algo Horizon Este de Lego Es El Zero Dawn En Lego Luego veremos El Forbidden West En Lego Y todos llegarán A Nintendo No me sorprende Si más adelante Llega Astrobot O Zack Voy a Nintendo Es más Deberían lanzar Zack Voy a Nintendo Ah que no lo puede ejecutar Nintendo Switch Espera la 2 Pero Sony Ya este estilo de juego Ya abrió la ventana La puerta Astrobot Debería llegar A Nintendo Switch Más adelante A Switch 2 Y de aquí en adelante Van a salir un montón De Sony ya vio Porque Xbox Le enseñó el camino Y Sony está viendo Que Xbox Se está forrando Si usted no me cree Mire los datos en pantalla Los juegos Más comprado En Playstation Network ¿Quién está comandando? Xbox ¿Quién se está forrando? Xbox Y Microsoft Bueno Estoy tirando unos cuantos jueguitos Lo que yo vea adecuado Se lo voy a tirar Y voy forrándome Forrándome Y ese dinero Lo invierto en Game Pass Pero lo que dice Christopher Es algo realista Y lo dijo Phil Spencer Phil Spencer Empieza a tener razón De aquí a 2030 Las exclusividades Ya estarán muertas Ya no habrá exclusividades Sony terminará Llevando los juegos Día 1 a PC Algunos juegos A Nintendo Juego tipo servicio A Xbox Y así Al final Tanto hablar De exclusivo De exclusivo Only on Playstation Para que Sony Siga cada paso Que da Xbox Señores Muchas gracias Nos vemos Hasta la próxima Bye a todos Adiós